En el pasaje del fariseo y el publicano que nos trae San Lucas en la Santa Misa de hoy, uno puede aprender del publicano lo que sí hay que hacer, y uno puede aprender del fariseo lo que no hay que hacer. Si nosotros logramos aprender un par de cosas de cada uno de estos personajes, en la parábola de Cristo, yo creo que hemos recibido, habremos recibido un muy buen alimento espiritual. Empecemos por el publicano. Los publicanos eran cobradores de impuestos, una profesión que creo que no es muy querida en ninguna parte, pero sobre todo era odiada en el tiempo de Jesús porque los publicanos recogían dinero fundamentalmente para el imperio romano y porque los publicanos, según los acuerdos con el imperio, se hacían muy, muy ricos a base de explotar a los muy, muy pobres. Esos eran los publicanos. ¿Qué podemos aprender del publicano? En primer lugar, la sinceridad. Él reconoce que en su vida hay un problema. Él reconoce que hay algo que está haciendo mal. Y ese es el comienzo. Porque uno de los grandes problemas en nuestro tiempo es que la gente cree que no tiene que arrepentirse de nada. Todo fueron mis opciones o mis gustos. Y como fueron mis opciones y mis gustos, ese es el nuevo sacrosanto en el mundo de hoy. Es decir, la gente puede burlarse y aplastar la religión, la fe, la eucaristía, el papa, pueden maltratar lo que sea, pero lo que se ha vuelto intocable es la voluntad humana. Si eso fue lo que la persona quiso, si esa fue su opción, eso es intocable. Entonces, aprender del sincero arrepentimiento es aprender mucho. Igualmente, aprender, aprender de la humildad. Humildad que está expresada en todo el cuerpo de este hombre que se abaja, que se agacha. Este hombre que en la distancia y en el abajamiento se humilla ante Dios, con lo cual está proclamando la grandeza de Dios frente a su propia pequeñez. Entonces, sinceridad y humildad son dos lecciones que nos da el publicano. Ahora, aprendamos por reflejo lo que debemos evitar mirando el caso del fariseo. El fariseo tiene muy presentes sus buenas obras. Yo pago los diezmos. Yo ayuno. Él tiene muy claros sus aciertos. Pero no menciona sus pecados. ¿Es que era perfecto? ¿Es que no tenía nada de qué arrepentirse? Entonces, nos damos cuenta que lo que dijo el fariseo podía ser verdad. En ninguna parte se dice que sea mentira que él ayunaba dos veces por semana y que pagaba sus diezmos. En ninguna parte se dice que es mentira. Pero es una verdad incompleta. Entonces, la primera lección que nos deja el caso del fariseo es cuidado con las verdades incompletas. Cuidado. Cuidado con esas verdades incompletas. Cuando nosotros hablamos de verdades incompletas es cuando nosotros queremos ver la realidad en aquello que nos conviene. Por ejemplo, una persona puede ser dura y distante con los hijos pero dice yo siempre les he dado lo que han necesitado. Es decir, se apoya en algo que es cierto su condición de proveedor pero ¿y lo que te ha faltado como papá? ¿Qué? Entonces, primera enseñanza cuidado con las verdades incompletas. La segunda enseñanza es que este fariseo se fija en todo lo bueno de él pero cuando se trata del publicano solo se fija en lo que está mal en el publicano. Yo no soy como los demás dice esa frase esa frase que es la esencia misma de la soberbia esa frase es la que debemos aprender a evitar es decir yo soy como los demás es la frase correcta ¿en qué sentido soy como los demás? Tal vez yo no he cometido los mismos pecados que tú tal vez tú no has cometido los mismos pecados que yo pero estamos hechos del mismo barro y somos pecadores y si somos pecadores si somos pecadores entonces somos como los demás. ¿Cuáles son entonces los dos errores del fariseo? Que en primer lugar se queda con una verdad incompleta tanto para mirarse a sí mismo como para mirar al otro y el remedio es por favor mira las verdades completas y el segundo problema es que él no se cree como los demás y el remedio ¿cuál es? Recordar que todos todos estamos hechos del mismo barro no hemos cometido las mismas faltas tampoco hemos llegado a esta vida con las mismas circunstancias pero lo que es cierto es que todos somos necesitados de perdón conversión y misericordia y misericordia con las mismas y misericordia con las mismas nos vemos en el destroyed